En la misión de hoy vamos a intentar cruzar la ruta elcusiana, una importante ruta que comunica a los dos departamentos de Boyacá y Casanare, que tiene constantes cierres a causa de su mal estado y derrumbes, no pasa ninguna tractomula, ningún carro y tampoco motocicletas, los únicos que vamos a cruzar en este momento somos Emilio y yo. Si ustedes se pueden dar cuenta es una ruta que está en muy mal estado en algunos tramos, como es este, se toca pasar a uno despacio, con cuidado, ahorita nosotros no tenemos ningún tipo de tráfico, solamente están pasando motos, esta ruta pasa demasiado tráfico pesado, tractomulas, buses, sobre todo todos los buses que van para la ciudad de Bogotá que son gigantescos, entonces eso la hace bastante peligrosa, es súper raro transitar por esta ruta así, parece un pueblo fantasma, la ruta fantasma la vamos a poner el día de hoy, pero miren tiene demasiado Street View, el perrito, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta el momento es la única flota que hemos visto por la ruta. Esta flota tiene un aviso que dice Sogamoso. Y si ustedes ven el tamaño es pequeñita. Quiere decir que las otras flotas las están mandando por Guateque. Pero al menos están pasando flotas. Pero va despacio. Súper despacio. Ahí va. Flota Libertadores. Me acaba de gritar una señora de una tienda que no hay vía. Vamos a ir hasta el punto que supuestamente no hay vía. A ver cómo está el tema. Estamos a pocos kilómetros de Pajarito. Que es la frontera de los dos departamentos. Pajarito ya es municipio de Boyacá. Y yo pensaría que la señora me dijo que no hay vía. Es en donde está en esos grandes derrumbes. A donde pensamos ir y dejar documentado. Esta población queda totalmente incomunicada con el departamento de Boyacá y Casanare. Cuando pasan este tipo de cosas. Es una población pequeñita de Boyacá. Aquí está la frontera de los dos departamentos. Aquí ya oficialmente Pajarito nos abre las puertas a Boyacá. Vean cómo es. Este es su parque principal. Saliendo por esta calle de Pajarito Boyacá. Cojamos de nuevo la ruta del Cusiana. A ver hasta dónde podemos llegar. Porque la ruta de desde aquí hasta Sogamoso es súper heavy. Unos derrumbes pero gigantescos. Que incluso la bancada de la carretera en muchas ocasiones se cae. O sea, deja de existir. Aquí cogemos otra vez la vía del Cusiana. Dejamos Pajarito allá atrás. Y aquí en dirección hacia Sogamoso. Pero no sabemos hasta dónde podemos llegar. Le vamos a hacer el favor aquí al señor Ángel. Que es un señor que nos encontramos por la carretera. De llevarlo unos tres kilómetros adelante. Porque ya no están dejando pasar buses ni carros. Solamente motocicletas. Y bajo nuestra propia responsabilidad. El señor nos dice que es de Sogamoso. Se paró el tráfico totalmente porque se cayó uno de los puentes más largos que hay aquí. En la ruta del Cusiana. Nos dice Don Ángel. La cosa está grave. Y nosotros tampoco nos podemos demorar tanto tiempo por acá. Porque si llega a haber otro derrumbe. Quedamos encerrados en este sitio. Aquí estamos a 55 kilómetros de la ciudad de Yopal. Este fue el puente que se cayó. ¿Sí se cayó? Sí, claro. Hasta aquí dejamos al señor Ángel. ¿Y usted aquí pasa caminando? Sí, señor. Y yo le pague. Bueno. Muchísimas gracias. Es la maléfica. Déjeme ahí en el piso. Que me toca bajarme. Ah, sí. ¿Va a ir a mirar allá? Sí, señor. Ahí dejamos a Don Ángel. Que tiene que cruzar todo esto caminando. Porque el puente, parte de este puente que es uno de los más largos que atraviesa aquí la ruta del Cusiana. Se derrumbó. Bueno, Don Ángel. Bueno. Un besito. Yo le pago. Muchísimas gracias. No, sí. Ahí va Don Ángel. Nosotros vamos a... Nosotros vamos a cargar las cosas de nuevo. Porque tiene pinta de llover. Y ya ustedes se han dado cuenta cómo está la cosa por acá. Incluso nos metimos porque no están dando paso. Yo me metí bajo mi responsabilidad para poder traer a este señor a este sitio. Si no, vean la cantidad de gente que quedó aquí atrapada. Las camionetas las están pasando y las motos al otro lado. Y este es el puente que sufrió una falla importante. Nos dicen que se cayó un pedazo. Vamos y miramos a ver si alcanzamos a ver. Lo dejamos documentado. Pero lo que les dije, la ruta está bastante heavy para pasar. Nosotros dejamos a la chimuela allá. Porque no dejan pasar. Esto se puede pasar, pero caminando. Miren la cantidad de agua que hay que llora de las montañas. Y los paisajes. Aquí viene el río Cusiana. Y el clima se está poniendo húmedo, frío. Buenas. Toca tener cuidado. Porque nosotros nos estamos arriesgando. A venir a esta zona. Pero si llega a haber otro derrumbe en la parte de atrás por donde venimos. Quedamos aquí metidos. Esto es toda una aventura. Una baja aventura que toca llevarla con mucho cuidado. Seguramente todas esas personas que vienen caminando venían en algún bus. Y aquí les toca bajarse, caminar todo el puente y al otro lado. Buscar cómo los llevan a sus hogares. Y aquí tenemos la caída del puente. Por eso no hay paso por el Cusiana. Miren. Impresionante. ¿Cuántos meses no va a estar cerrada esta vía? A causa del derrumbe de esto. ¿Qué opinan de la magnitud de la caída de este puente? Allá va Don Ángel. El señor que llevamos ahorita en la motocicleta. Y va hasta Sogamosa. Si hay alguien viendo este video que sepa de ingeniería civil. Escríbanos en los comentarios por qué sucede este tipo de cosas. Si es por falta de mantenimiento o porque la zona es inestable. Geológicamente. Escríbanos. Y este tema de los derrumbes, de la caída de los puentes. Ha sido una constante siempre. De la ruta Cusiana hacia Sogamosa. Esto no es nuevo. Todas las personas que viven en este lugar. Toda la vida han tenido que vivir así. Lo que pasa es que aquí en Colombia no hacen las cosas bien. Aparte de que se roban la plata. No las hacen bien. No sabemos. Porque también pueden ser otros factores. La caída del puente. Y ustedes vieron cómo está la ruta desde Agua Azul. Y así es la ruta de aquí hasta bien allá. Si ustedes quieren ver esta ruta completa. Por aquí les dejo la etiqueta de la ruta Tunja-Yopal. Y ahí la van a poder ver completa cómo es. Todos sus puentes, sus huecos, su naturaleza. Miren la gente caminando. Si las personas no consiguen transporte. Tienen que devolverse en caminando. Una antena y un rayo. 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 La antena y un rayo. Una antena y un rayo. Una antena y un rayo. Una antena y un rayo. Life.